María Chávez, ¿acepta usted por esposa a María Chávez? No, porque mire, señor juez, María Chávez, ¿acepta usted por esposo al señor? Sí, acepto. En nombre de la ley, los declaro marido y mujer. ¡Gracias! Señoras y señores, quiero que brindemos por la eterna felicidad de los novios. ¡Salud! Ahora quiero pedirles otra cosa. Don Lupe, ¿me permite que yo tome la palabra para...? No, 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 la palabra la tengo yo. Yo estoy en el uso de la palabra. Sí, pero no se la ha dado nadie, ¿qué hubo asamblea? Yo quiero explicar, ¿verdad? Porque toda esta bola de gorrores, nomás aplauden, no saben por qué. Es muy ocurrente, mi hijo. Siéntate, mijito, siéntate. Sí, sí, papi, siéntate. Bueno, a ver ahora quién se deja venir con unas buenas coplas. ¡A ver cómo les gusta esta! ¡A ver cómo les gusta esta! Ya me habían asegurado y hoy lo vine a comprobar que al hombre más bien templado la hambre lo puede cambiar. El que por hambre se casa no tiene comparación, pues por llenarse la panza no le importa ser bribón. Miren al charrito gacho, ya se me puso hablador, con esa voz de borracho presumiendo de tenor. Le molesta el estilacho que tengo para el amor, ni siquiera fuera entonado como yo, su servidor. No hay más que mirar su tipo pa' saber lo vivo que la comida quita el hipo y el dinero la brujer. Y si ya le vino el saco, la cosa va con usted, que le haga provecho el taco que le han dado de comer. No se me suban las barbas porque lo voy a abogar, para hacer un buche de agua se me hace chiquito el mar. Los charritos valentones, como usted me caen muy mal, son purititos gritones cuando ven a su papá. Yo me topo con cualquiera porque soy sostenedor, y me rifo donde quiera pues también soy cumplidor. A mucho orgullo he tenido responder con mi valor, y yo nunca me he vendido porque soy hombre de honor. Si usted nunca se ha vendido, no lo voy a averiguar, tal vez por mal parecido o porque huele muy mal. Y como me cae muy gacho, ahora sí va de verdad, porque yo sí soy muy macho, y me lo voy a sonar. ¡Y que tiene el novio!